Actividad 3. Read the following QR code. Listen and circle the habitat mentioned with the right color. Actividad 3. Lee el siguiente código QR. Escucha y encierra con el color indicado el hábitat mencionado. Gold underground. Gold underground. Pink river. Pink river. Blue tree. Blue tree. Green desert. Green desert. Yellow forest. Yellow forest. Grey poles. Grey poles. Red grass. Red grass. Purple sea. Purple sea. Orange cave. Orange cave. Black air. Black air. Brown jungle. Brown jungle. Brown jungle.